saludos y bendiciones para todos señores este vídeo de hoy lo hago para confirmar el vídeo que hice anoche con respeto al depósito de la cédula y la 200.000 tarjetas que van a entregar que va a entregar el gobierno pero recuerden que son 200.000 tarjetas será para el mes de diciembre o sea a finales del mes de diciembre para comenzar a hacer los depósitos en enero bueno señores antes de continuar yo quiero que si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta porque de esa forma es que youtube posiciona estos contenidos y así también permitimos que las demás personas se enteren de esta información vamos a confirmar que anoche depositaron las cédulas ya o temprano ya comenzaron señores ya comenzaron la gente a ir a buscar a su compra así que usted usted que le depositan quedate en casa en la cédula ya puede pasar a buscar su compra puede pasar a buscar su compra principalmente esa persona que han sido estafada y que a veces no no le llega su o si le llega pero otro le roba su compra que lo haga de inmediato que lo haga primero porque de esa forma pueden recibir esos beneficios les recordaba vamos a recordar de que como le decía van a entregar también 1200 tarjetas que van a venir con el logo de quédate en casa que esos son para esa persona que han recibido que han sido engañada que que han sido estafada me entiende esa tarjeta serán para eso por recuérdense que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre así que ya ustedes saben esa persona que reportaron el globo de sus cédulas oranda que van a recibir esa tarjeta bueno señores ya sin nada más que hablar vamos a buscar la cédula el bonocat en casa en la cédula y fue todo por el día de hoy nos veremos mañana hoy es miércoles 21 hasta la próxima chao y Gracias por ver el video.